Tus ojos tan lindo me inspiran cantar canciones del alma mi bien para ti Y decirte así que tú eres la flor de mi ensoñación Muestra tu mirar dulzura sin par sonriente me dice así al pasar Que le cante así que algún día seré dueño de su amor Siempre llevaré en mi corazón el embrujo aquel Del pequeño sol que arde en tu mirar divina mujer Y yo soy feliz, yo me de sentir si me dicen sí Tus ojos en flor y poder así brindarnos amor los dos hasta el fin En mi soledad me acompañarán tus ojos, me adoro con tanta pasión Yo llevo conmigo con toda ternura y recordación Te estaré esperando luz de mi canción, gentil muchachita que me hace sufrir Yo espero ese sí de tus ojos negros dueña de mi amor Siempre llevaré en mi corazón el embrujo aquel Del pequeño sol que arde en tu mirar divina mujer Y yo soy feliz, yo me de sentir si me dicen sí Tus ojos en flor y poder así brindarnos amor los dos hasta el fin Tus ojos en flor y poder así brind impossible ¡Vέλvido por ser un beso no! Tu me interesas logramos más en flor Correct invertimos adoro en hatogar Gracias.